A propósito, el Grupo Temporal de Trabajo de La Habana dio tratamiento a las acciones y medidas de prevención llevadas a cabo en la capital. Más detalles en el siguiente reporte. En reunión efectuada este domingo, presidida por el General de División y Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, Ramón Pardo Guerra, el primer secretario del partido en la capital, Libán Izquierdo Alonso, y la gobernadora, Janet Hernández Pérez, el Grupo Temporal de Trabajo en La Habana evaluó las medidas a tomar para prevenir los posibles daños que pudieran ocasionar las intensas lluvias pronosticadas para los próximos días en el occidente del país. Los modelos pronostican, todavía no tienen la certeza de bien las trayectorias ni de lo que se va a formar, pero sí tenemos asegurado que van a haber intensas lluvias, por lo que La Habana se viene preparando en todas las cuestiones que hay que cumplir para poder evitar las pérdidas de vida humana y de los bienes de las personas. Ejemplo de estas acciones de preparación llevadas a cabo en la capital por el Grupo Temporal de Trabajo, son las podas del arbolado bajo redes que realiza la empresa eléctrica todo el año, cumpliendo la planificación anual de estas actividades. Estamos concluyendo el periodo de temporada ciclónica en Cuba, que es del 1 de junio al 30 de noviembre. Nosotros en este periodo intensificamos las tareas de podas en todas las UEB municipales, que son 12 en el territorio, y específicamente en esta semana, en víspera al evento que nos está amenazando, estamos accionando fuerte en el tema de las podas. Otra de las acciones emprendidas tuvo lugar en el golfito de Alamar, municipio Habana del Este, por las brigadas de recursos hidráulicos. Acá estamos profundizando el lecho del río para incrementar la capacidad de conducción en la desembocadura, y entonces las avenidas, es decir, el agua que viene producto de la lluvia, tengan una mayor facilidad para alcanzar el mar. Y con esto se reducen los remansos, es decir, la altura que coge el agua hacia aguas arriba de este punto, beneficiando a todos los moradores que viven cerca de las áreas de inundación. Como parte también de las acciones de prevención por el Grupo Temporal de Trabajo, autoridades capitalinas y funcionarios del Ministerio de la Construcción chequearon la afectación en la calle Malecón, entre C y D, donde una socavación incidió en el drenaje que permite la evacuación de las aguas hacia el mar del perímetro, a la que se le dará tratamiento a partir del lunes, luego de un cuidadoso estudio por parte de la Dirección de Operaciones del Ministerio de la Construcción. Por último, en el Grupo Temporal de Trabajo, el General de División y Jefe de Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, Camón Pardo Guerra, hizo un llamado a la población a mantenerse informada por los medios oficiales de divulgación nacional. En su momento determinado daremos las notas informativas por las vías oficiales como corresponde, pero hay que confiar en las autoridades, lo decía el presidente anoche. El camarógrafo José Tuñón y Claudia Calvo, Canal Cubano de Noticias.